Bien, no tenemos tiempo para ahondar en todas las propuestas que hace este libro, que son muy interesantes y muy precisas. No sé si las puedes resumir muy brevemente en lo esencial, Gino. Bueno, lo primero es que hay que organizar el gobierno de la seguridad y para eso es clave tener una autoridad metropolitana, como parece que la vamos a tener comprometida con el tema, porque a diferencia de hace cuatro años, hoy día sí todas las candidatas y candidatos están de acuerdo que este es un tema de la primera importancia para la ciudad y por supuesto para la gestión que aspiran a encabezar. De manera que yo creo que hay un avance. En segundo lugar, yo te diría, hay varios mecanismos que requieren un buen gobierno de la seguridad, necesitamos un buen observatorio. Ahí también yo creo que hay gran consenso entre candidatas y candidatos de que la información de que disponemos es insuficiente, es escasa, que para hacer buena política pública se requiere buena información. Y eso se puede armar bien en la municipalidad metropolitana sin gran inversión de recursos, pero si es que está en la agenda esa preocupación. Contar con también una gerencia de seguridad ciudadana en el municipio, que permita que el Comité Regional, que es la gran instancia de coordinación, cuente con información y con iniciativas interesantes para tomar acuerdos, digamos en el Consejo Metropolitano, que es la máxima instancia donde se deciden las políticas de seguridad ciudadana en la ciudad. Ese comité ha estado muy abandonado, digamos el alcalde no lo ha presidido en la realidad, delegó esa tarea, nosotros ponemos el ejemplo ahí de que por ejemplo la que representa al Poder Judicial, que debería ser el presidente de la Corte Superior de Lima, es la jueza de paz letrada de María El Triunfo. O sea, que está muy abajo en la escala, digamos, jerárquica en el Poder Judicial. Entonces necesitamos una instancia de coordinación interinstitucional de este comité, con las cabezas de las principales instituciones que tienen que ver con la seguridad en el país. ¿Cuál debe ser la relación entre el jefe policial? Para comenzar, cada, digamos, circunscripción política municipal debería tener un representante, un jefe policial. Eso es lo que nosotros planteamos, Lima tiene que tener una autoridad policial general, ¿no es cierto?, que esté a cargo de todas las funciones policiales en Lima, y tiene que estar a cargo de Lima Metropolitana. Hoy día la séptima región es Lima Metropolitana, más Lima Provincias. Entonces, no, tiene que haber, tiene que adecuarse la jurisdicción policial a la jurisdicción política. De acuerdo. Para que Lima Metropolitana, que es una región, tenga una autoridad policial a cargo de todos los servicios. Debe ser la relación entre el alcalde y ese jefe policial, es una relación de subordinación. Tiene que ser una relación de subordinación. De la misma manera que el director general de la política está subordinado al ministro del Interior, que es la autoridad política, porque es parte de un gobierno que ha sido electo y representa a la gente, de la misma manera a nivel provincial y distrital, el jefe policial de ese distrito, de esa provincia, tiene que estar a las órdenes de la autoridad política electa por la gente. Formando parte de la Policía Nacional. Nosotros creemos que el carácter nacional de la policía debe preservarse. Pero que de la misma manera que hay una subordinación al poder constitucional y civil a nivel nacional, hoy día que la seguridad se ha ido descentralizando, como consecuencia del proceso de descentralización, y el creciente protagonismo de los municipios, entonces es necesario que esa policía esté sometida al poder político a su nivel. Y que no esté suelta, que tenga a quien rendirle cuentas. La policía es un instrumento del poder político. Ahora, señalas que el jefe de la policía será nombrado por dos años, probablemente por dos más, seleccionado con participación del alcalde y recibirá un bono municipal de desempeño. Mira, ahí la propuesta es la siguiente. La forma como la policía coopera con los municipios, porque la Constitución del 93 dice, la seguridad ciudadana es responsabilidad de los municipios, con la cooperación de la policía de acuerdo a ley. Esa ley nunca se ha dado. Entonces nosotros decimos, oye, hay que regular la manera como la policía debe cooperar con los municipios. Y ahí decimos, en primer lugar, la policía tiene que adecuar sus jurisdicciones a la jurisdicción política. Segundo, pensemos para Lima una autoridad que tenga estabilidad en el cargo, o sea, que tenga por lo menos dos años de mandato y pueda ser renovado por dos años más, y que su nombramiento sea parte de un proceso en el cual participe el alcalde de la ciudad. Entonces decimos, debería haber una terna, ¿no es cierto?, suministrada por el director general de la policía, y una comisión que intere al alcalde metropolitano, el ministro del interior y el director general de la policía, y el jefe, y el director general de la policía, para nombrar al jefe, ¿no es cierto?, policial en Lima. Y a nivel de los distritos... Y que a ese jefe, el municipio metropolitano o el municipio distrital, porque planteamos el mismo procedimiento, digamos, para los distritos, una sola autoridad policial, nombrada con participación del alcalde, por un periodo de dos años, renovables a dos, y con un bono municipal que permite que esa autoridad policial quiera llegar a ese cargo, porque va a estar bien remunerado, y esté tranquilo para dedicarse a su trabajo, y sus necesidades económicas, digamos, estén cubiertas. Y aquí, hablando del tema económico, efectivamente, ustedes sostienen que recuperar la exclusividad del servicio policial, es decir, abandonar el 24 por 24, y que pasen a trabajar todos los días, 8 horas, digamos, eso tendría un costo, en el 2010, del 6.1% del presupuesto del sector interior, en el caso de Lima, si eso se hiciera solo para Lima. Sí, y en Lima tienes a un tercio de los policías del país. O sea que lo que estamos tratando de decir con esa cifra, es que, Jaime, no es ilusorio pensar que hoy día el Estado puede comprarle, digamos, sus 10 descansos al policía, para que es recuperar la exclusividad del servicio policial. Porque hoy día, la mitad del ingreso del policía, el policía se lo tiene que gestionar trabajando para terceros. O sea, el siglo XXI no puede haber una institución seria, menos que está a cargo de la seguridad, cuyos integrantes tienen que, digamos, financiar sus ingresos de esa manera. O sea que eso se debería poder hacer para Lima, paulatinamente. Hombre, yo creo que en 3 o 4 años se podría hacer para Lima perfectamente. Y habría que plantearlo también, digamos, para hacerlo a nivel nacional. Yo creo que esto es de la máxima importancia, porque tú puedes hacer todos los cambios en la policía, hacer todas las inversiones, pero si no garantizas que cuentas con el efectivo policial y que dispones de él... Bueno, hay un montón de propuestas más muy interesantes que tendremos ya otra ocasión para ventilarlas, porque realmente es un conjunto de propuestas que yo creo que podrían tener un impacto muy importante. Llenos de felicitaciones por este libro. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Vamos a una pausa y regresamos.